Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de la música en Perú tras que se diera a conocer el triste fallecimiento de nueve integrantes de la Orquesta Antología del Folclore, esto luego de que el autobús donde se transportaba se accidentara. Pues pasemos a conocer todos los detalles. En la madrugada del 22 de julio, un autobús que transportaba a los integrantes de la Orquesta Antología del Folclore se accidentó en el kilómetro 20 de Cochas Bajo, a las 4.30 de la mañana. El coronel Johnny Valderrama, jefe de División de Protección de Carreteras, informó que el vehículo se despistó, resultando en la muerte de nueve personas y nueve heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Félix Mayor Casoto en Tarma. Hasta el momento, los cuerpos de los fallecidos no han sido identificados. Se sabe que el accidente ocurrió cuando el bus de la empresa de transporte La Merced, que normalmente cubre la ruta Jauja-La Orolla, se encontraba en la ruta Tarma-La Orolla, lo que indica una desviación de su trayecto habitual. El accidente se habría producido por el cansancio del conductor, quien aparentemente perdió el control del vehículo, provocando que se despistara y rodara aproximadamente 20 metros en una pampa situada al lado derecho de la vía. Cabe destacar que las autoridades continúan trabajando en la identificación de las víctimas y la investigación de las causas del accidente. La pérdida de estos talentosos músicos es una tragedia para el folclore peruano y un recordatorio de la importancia de la seguridad en las carreteras. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a esta lamentable noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!